Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Nato. Vamos a estar hablando de un nuevo bot de Telegram. Y los bots de Telegram, como ya saben, los tenemos que agarrar al principio, cuando recién están saliendo. Así que en esta oportunidad vamos a estar viendo HoldCoin, ¿sí? Yo le voy a dar acá a PlayNow. Ya más o menos todos los que están metidos en bots de Telegram saben cómo es más o menos el mecanismo. Bueno, fíjense que acá esto va a ser al revés de lo que son los bots de Telegram Clicker, donde nosotros teníamos que tocar un montón de veces, ¿sí? La pantalla. Acá es al revés, tenemos que presionar y mantener, ¿ok? Así que deberíamos tener el dedo, digamos, apretado en el mouse para poder juntar todas estas monedas que están por acá. Fíjense que la energía de la barra arriba, la barra que está arriba verde, se va agotando. Y si yo suelto, nuevamente se va a ir cargando. Hay un momento en donde nosotros mantenemos, ¿sí? Apretado este botón que dice Hold y aparece una lluvia de monedas, ¿sí? Que ahí es donde tenemos que aprovechar para juntar la mayor cantidad posible. Y después fíjense que arriba tienen los mismos, más o menos, los mismos, digamos, detalles de los juegos de Telegram, donde tenemos que upgradear nuestro bot, tenemos que ir reclamando recompensas, tenemos que hacer tareas diarias. Ahora ya enseguida lo vamos a estar viendo. Ahora yo voy a ver si esto ya lo puedo llevar a cero. 60, 50, 40, 30. Esto lo estoy haciendo para el video, ya que está a modo de ejemplo también. Y para que ustedes también ingresen, porque este bot no lo conoce tanta gente y hay que aprovechar. La plata se hace, el dinero se hace entrando primero, chicos. Hay que entrar primero a los proyectos, hay que conocer los proyectos desde el día 1 para sacar ventajas, ¿sí? Cuando ya todo el mundo, digamos, reclamó su dinero, ahí es donde toda la gente se entera y todos quieren entrar. Tenés que hacerlo al revés, tenés que ser de los primeros en entrar. Así que este bot todavía no lo vi por ningún lado. De hecho, es una publicidad de otro bot que tenemos, que por eso les estoy haciendo el video. Yo entré y la verdad que me llamó la atención, entonces lo traemos al canal. Fíjense que tenemos velocidad de minado, cero por hora. Esto, obviamente, como les decía, tenemos que ir subiéndolo. Conectamos acá con nuestra billetera Tone. Tenemos el ranking. Están todos los bots de Telegram armados más o menos iguales. Sí, acá tenemos el reward diario. Vamos a climear. Tenemos 500 monedas más. Perfecto, lo climeamos. Fíjense que funciona perfectamente. Acá tenemos un boss, que era lo que les mencionaba. Total minado, velocidad de minado total. Tenemos acá para subirlo también. Acá tenemos el link de referido. Tenemos los bots, como les decía, esto. Full Energy. Clickeamos acá y clameamos una vez. Podemos reclamar uno a cada hora. Me parece que es esto. Recupera 100 de energía. 3 diarios. Sí, gratis. Ahí ya reclamamos uno. Creo que esto se va reponiendo uno por hora. Igual que en otros bots de Telegram. Bueno, acá tienen 500 nivel 1 para multivalue, límite de energía, bueno, etcétera, etcétera. El Earn, acá tenemos las tareas básicas de todos los bots que ya les estaba mencionando. Seguirlos en Telegram, seguirlos en Twitter, etcétera, etcétera. Acá estos deberían deslizar. En el Celu se puede deslizar más fácilmente. Y minado, acá tenemos el poder de minado. Bueno, es igual a un bot de Telegram muy conocido. Es igual. Tenemos que ir fijándonos de ir desbloqueando esto. Yo en este caso tengo 0, así que tendría que seguir aumentando mi nivel de minado. Ahí fíjense cómo se llenó la barrita 400 de 400. Y tengo que mantener. Esta es la clave de este bot. Nosotros no tenemos que ponernos a cliquear la pantalla un montón de veces o dejar un autoclicker. Que eso es lo que están haciendo en todos los bots de Telegram. Acá es al revés, chicos. Acá va a ganar el que más tiempo tenga el dedo presionado en la pantalla, presionado acá en el botón. Salvo que le pongan un autoclicker de botón fijo. Pero fíjense que lo que buscan es justamente que la gente se quede jugando el juego ahí un rato. Que reclamen las energías por hora y junten la mayor cantidad de monedas. Prepárense porque este airdrop seguramente va a pagar. No hay tanta gente metida en el proyecto como otros bots de Telegram. Así que tienen que aprovechar. Chicos, tienen que meterse en Holdcoin. Yo les voy a dejar, si quieren, abajo el link de referido. Si quieren entrar con el link de referido, buenísimo. Porque vamos a tener rewards los dos. Tanto el que refiere como el referido. Y si no, directamente lo hacen ustedes por su cuenta directamente desde la página. Así que, mira, yo estoy ahí a punto de agotar las energías. Chicos, si tienen más info de este bot de Telegram que recién salió. Abajo ya saben que en los comentarios seguimos conversando. Y nos vemos en un próximo video. Chau.